La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad está convocando a todas las asociaciones de desarrollo este sábado 23 de junio, a partir de la una de la tarde en el salón ubicado en el campo de exposiciones en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Esta reunión se llevará a cabo con el fin de explicarles sobre el cumplimiento con orden de obligatoriedad de la Ley 9371 de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos del Ministerio de Hacienda. La convocatoria se está dando para todas las asociaciones de desarrollo de toda la... Bueno, en el caso de nosotros, de toda la región, pero la convocatoria es a nivel nacional. El Ministerio de Hacienda pidió que se aplicara la Ley 9173, en la cual hay que rendir informes sobre los fondos públicos que se han otorgado a las asociaciones de desarrollo. En este momento se está haciendo para lo que es el año 2015, pero todas las asociaciones tienen que hacer un informe antes del 2 de julio del presente año. Están solicitando la participación del presidente de la agrupación y de un colaborador con conocimientos básicos en computación. La fecha que nosotros teníamos de convocar a todas las asociaciones a nivel de toda la región es esta semana. Gracias a Dios, pues aquí en el Cantón de Pérez Celedón nos ha colaborado lo que es el licenciado Jeffrey Montoya, que es el alcalde, y entonces vamos a hacer la reunión el próximo sábado a la 1 de la tarde en el Salón de la Expo. Ahí les vamos a explicar a los directivos qué es lo que tienen que presentar antes del Ministerio. Por esa razón en la institución hacen un llamado a que participen.